Esta noche voy a pedirle al Señor que le abra sus ojos que le abra sus ojos para que pueda ver en el mundo espiritual Genesis 16, 13 Quiero hablarles en esta noche lo que le estuve hablando en esta mañana acerca de la visión de Dios y donde estamos ahora como ministerio, como iglesia y usted como persona Todo lo que es visión tiene que ver con ver No ver en lo natural sino ver en el mundo, en lo invisible Pero no ver en lo natural sino ver en lo invisible Ver lo invisible Uno de los nombres de Dios es el Dios que ve Entonces llamó el nombre de Jehová con ella Hablaba, tú eres Dios que ve He said, you are the Lord, thou God seest me Porque dijo, no he visto también aquí que me ve For I have also here looked upon him that seeth me God is the one that sees Dios es aquel quien ve En esta mañana les estuve hablando de la definición de lo que es la palabra visión This morning I gave a definition of the word vision Vision is the ability to see the invisible Vision es la habilidad de ver lo invisible Es que voy a repetir Let me repite Vision es la habilidad de ver lo invisible Vision is the ability to see the invisible Y nosotros vemos lo invisible a través de la fe We see the invisible through faith So Le definimos en esta mañana So we define that this morning Vision is God's eternal perspective of the future La visión es la perspectiva eterna de Dios del futuro Vision is God's eternal perspective of the future Visión es la perspectiva eterna de Dios del futuro La voluntad de Dios, el propósito de Dios para una persona, familia, nación, iglesia, ministerio y el mundo de lo que será algún día A simpler way of saying it Cuando usted dice, yo tengo una visión de Dios Usted está diciendo Yo me estoy viendo en el futuro lo que un día yo voy a hacer I see myself in the future What I will do or be one day Ok, vamos a ponerle un ejemplo So let's give you an example ¿Cómo usted se ve en 10 años? How do you see yourself in 10 years? Es decir, la visión es capaz por medio de la fe By faith All vision requires seeing in the spirit dimension Toda visión requiere que usted vea en la dimensión espiritual Nosotros vemos el futuro oído Desde nuestra imaginación We can see the future from our imagination La imaginación es la única parte que usted tiene Que no es limitada The imagination is the only part of you that is not limited El razonamiento, sí Your reasoning is La imaginación, no But in your imagination you're not Es decir, usted puede imaginarse So you can imagine Y puede construir con su imaginación And you can build with your imagination Si le quita la fe, solo es una ilusión If you remove faith from that, it's just an illusion Pero si usted le pone la fe Eso puede ser real If you add faith, then that can become reality Faith make the impossible possible La fe hace que lo imposible sea posible In other words, what is imaginable is possible En otras palabras, lo que sea imaginable es posible Lo que usted se imagina por la fe es posible What you can imagine by faith is possible So, this morning Entonces, esta mañana Estuve hablando acerca de lo que es la definición de visión Es la habilidad de ver en el mundo invisible Lo que otros no pueden ver What others cannot see Pero si usted lo puede ver Es como se ve su propósito y la voluntad de Dios en tantos años It's how you see the purpose of God The question is How God sees you in his will And purpose in the future La pregunta es ¿Cómo es que Dios lo ve usted en su propósito Su voluntad en el futuro? God sees you finished Dios lo ve como terminado Dios no lo ve en el problema que ahora está pasando God doesn't see you in the problem That you're going through right now Eso es temporal Dios lo ve terminado God sees you as finished ¿Me escucharon? Did you hear that? So, sus decisiones Están, se deciden Por lo que usted ve So, your decisions Are based on what you see The right decision Makes the vision Materialize quickly Pero las decisiones correctas Hacen que la visión Se materialice rápido Your vision determine How you make decisions Y su visión va a determinar Como usted toma decisiones Your decision Must correspond to your vision Sus decisiones Deben corresponder A la visión Yo no sé si los tengo perdidos Con esta visión I don't know if you're lost Dígame a mí si me está entendiendo Say amen if you're understanding I think I'm a good teacher Creo que soy buen maestro Yo puedo enseñar That I can't teach Pero lo veo medio perdido Como Adán en el día de la madre But you look kind of lost Like Adam ¿Pueden traer las personas acá Por favor al otro lado? O sea, can you tell them Adam On mother's day Lift up your head Y diga Señor Abre mis ojos para ver Say Lord Open my eyes So I can see Diga Abre mis ojos para ver Say open my eyes Segunda de Reyes Capítulo 6 Verso 16 2 Kings 6 16 Vamos a 2 Kings Capítulo 6 Let's go to 2 Kings Take you see Jessica Quiero decirle Míreme todos I want to say this Everyone look at me El 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 Todo lo que pasa Y planifican En el ejército enemigo Is revealing to Israel Everything that's happening Everything that the enemy army Is planning Y cuando Antes de que suceda And before it happens Viene ahora Here it comes Y le revela Todo lo que el enemigo hace He comes to reveal Everything the enemy Is wanting to do Está el profeta Con su escudero Till the prophet Is there with his armor bearer Y el escudero Se asoma por la ventana The armor bearer Peeps through the window Y le dice al profeta And tells the prophet Nos tienen rodeados We are surrounded There are thousands Of chariots Around us Y el le dijo No tengas miedo No tengas miedo No tengas miedo Fear not Porque más son Los que están con nosotros Que los que están con ellos Than they that are with them Si usted se le da un aplauso Se lo da grande a Jesús Le da un grito de victoria Dile a quien está al lado Más son los que están con nosotros Que los que están en el mundo They that are with us Are more than they That are with them In the world Verse 17 Y el 17 Verse 17 Y oró Eliseo Y dijo Te ruego Jehová Que abra sus ojos Para que vea Lord I pray The open his eyes That he may see Mírame todos Everyone look at me El padre espiritual The spiritual father Tiene la habilidad De abrirle los ojos A los hijos Para que vean Lo invisible Has the ability To open his children Spiritual eyes So they can see The invisible Y le dice He says Te ruego Oh Jehová Que abra sus ojos Para que vean Lord I pray The open his eyes That he may see Because the man Was peeing his pants Y dice Nos tienen rodeado He said They're surrounding us ¿Ha estado usted En una situación Donde usted piensa Y dice Aquí Me tienen rodeado Where you think I'm surrounded here Entonces Jehová Abrió los ojos Del criado Y miró El padre espiritual Pide que le abra sus ojos Nosotros tenemos We have the authority To open your spiritual eyes Tenemos nosotros La autoridad De abrirle a usted Los ojos espirituales He aquí En el monte Estaba lleno De gente a caballo Y de carros De fuego Alrededor de Eliseo Chariots of fire Round about Elisha Verse 18 Y el 18 Y luego que los sirios Descendieron a él Oró Eliseo A Jehová Te ruego Que hieras Conseguera A esta gente Y los sirio Conseguera Conforme a la petición De Eliseo And when they came So it took the father To open his eyes What he saw Tomó Que el padre Le abriera los ojos Para que pudiera Ver lo que vio Nothing changed The outcome Until you see Nada cambia El resultado Hasta que usted Lo vea Voy a repetirlo Let me repeat that Nada cambia El resultado Hasta que usted Lo vea Nothing can change The outcome Until you can see it Vision changes The way you see yourself La visión cambia La manera que usted Se ve a usted mismo Vision is much more Anote esto La visión es mucho más Vision is much more Que tener un interés De hacer algo Than having an interest To do something One person with a vision Una persona con una visión Es más grande Que la fuerza pasiva De 99 Is greater than The passive force Of 99 others Un loco visionario One crazy visionary Voy a decir Un loco visionario I'll say it again One crazy visionary Es más poderoso Que 99 pasivos Haciendo nada Is more powerful Than 99 passive people That do nothing Dile que este lado I am crazy I see Tell your neighbor Yo puedo ver Yo soy un loco Vision es más allá Que tener un interés Vision goes beyond You having an interest La visión es mayor Que la fuerza pasiva De 99 Vision is greater Than the passive force Of 99 others Can I hear an amen Escucha su amen El hombre más pobre Del mundo In the world Es el hombre sin visión Is the man that has No vision What is your vision ¿Cuál es su visión For your personal life? Para su vida personal What is your vision For your business? ¿Cuál es su visión Para su negocio? What do you see? ¿Qué ve usted? El mensaje de la visión Te empodera A ver más allá The message of the vision Empowers you to see beyond What is physical El hombre más pobre The poorest man No es el hombre Que no tiene dinero Es el hombre Que no tiene visión It's not the man That doesn't have money Rather it's the man That doesn't have vision Give God the applause La diferencia De un hombre pobre Y un hombre rico Es visión The difference Between a poor man And a rich man Is vision La diferencia Entre un hombre rico Y un hombre pobre Es visión The difference Between a poor man And a rich man Is vision Llegan dos hombres Two men show up Llegan a ver A un solar vacío They go to a place That's empty El pobre dice The poor one says ¿Y qué yo puedo hacer aquí? Well what can I do here? No tengo el dinero I don't have the money Llega el visionario The visionary comes Ya veo un edificio De cinco pisos acá He says I can see A five story building Right here Why? ¿Y por qué? Why? ¿Por qué? El pobre Se ve el mismo pobre The poor Sees himself as poor El actúa pobre So he acts As he's poor El pobre se ve pobre Y actúa como un pobre El rico se ve rico Y actúa como rico The rich man sees himself As rich And acts as a rich man Si usted se ve pobre Arrancado Arruinado And ruined Pues usted va a actuar Como el arrancado Y el arruinado Then you're gonna act Like a broke Ruined person Pero si usted se ve Próspero But if you see yourself As prosperous Usted va a actuar Como alguien Próspero Then you'll act As a prosperous person How do you see yourself? Dile al vecino ¿Usted cómo se ve? Pregúnte Ask your name Vamos One, two, three Pregúntale Go ahead and ask him ¿Cómo te ves? How do you see yourself? Mire esto God loves visionaries Dios ama a los visionarios No se oye ahí acá afuera Dios ama a los visionarios God loves visionaries En esta noche Tonight En esta noche Tonight Abro los ojos I open your eyes Para que vea Más allá de tus circunstancias So you can see Beyond your circumstance No se oye acá please Para que te vayas Y te abra I can't hear you God loves visionaries Dios ama a los visionarios Dios dice God says Estos 99 Esta fuerza de 99 Pasivos No cree en lo que yo le hablo The passive force Of these 99 people Of those that don't believe What I say I'm going to pick one Pero voy a tomar a uno Voy a agarrar uno Que pueda ver El futuro Who is able to see the future Y que pueda hacer de este solar Un edificio para mí And who is able to make Of the empty lot A building for me Touching him and tell him I am a visionary Yo soy visionario Cuando la gente viene a la iglesia When people come to church People are attracted to visionaries La gente está atraída A los visionarios La gente está atraída Al visionario People are attracted To a visionary Why? ¿Por qué? Because they see They're going somewhere Porque ven que Él va a algún lugar No los oigo But I can't hear you there La gente está atraída Al visionario People are attracted To a visionary Porque dicen Ese hombre Esa mujer Va a algún lugar They say That man or that woman They're going somewhere Ese joven No está jugando Nintendo That young man Is not playing around On Nintendo Con 30 años Jugando Nintendo 30 year old man Playing on Nintendo Ese joven Ya está pensando Como un empresario That man is thinking Like an entrepreneur Ya está pensando En comprar territorio He's already thinking To buy a territory Aquí no me ayudan Ayúdame a cabo Help me here Let's try it here So people is attracted Así que la gente To visionaries A esos visionaries Porque dice Estos van a algún lugar They say These people Are going somewhere Visionary Los visionarios Los visionarios Han hecho historia Visionaries Have made history Dije Los visionarios Han hecho historia I said Visionaries Have made history Gente que ve Más de lo natural Gente que ve Más allá De lo físico People that can see Beyond the physical Y atraen otros Que tienen una Mentalidad visionaria And then they Attract others That also have A visionary mindset Fui el primero En mi familia En ir al colegio I was the first one In my family Fui el primero In mi familia Quickly First one in my family To go to school Fui el primero In mi familia En ir a una universidad First one in my family To go to university Fui el primero In mi familia First one in my family En salir del país To leave the country Fui el primero In mi familia I was the first In my family En viajar el mundo To travel the world Fui el primero In mi familia Que Dios usó En milagros That God has used In miracles Fui el primero In mi familia I was the first In my family Si tú no eres visionario But if you're not a visionary Just sit and clap like this Yo soy visionario But if you are Say I'm a visionary El que anda Con matas gigantes Va a ser un matas gigantes If you walk around With giant killers You become a giant killer I declare Que en este año Dios te va a abrir puertas Vas a ser el jefe del trabajo Vas a ser el jefe del trabajo Para tomar territorio Open your eyes Open your eyes Tell your neighbor What do you see? You come to church But today we have services But there is no vision Where do you see the church? Where is the church going? Where is the church going? Or this church going? Where are you going? Visionaries know where they are going Your vision will never grow Unless you associate With a visionary See what is my job? My job is to push you So you can believe it So you can go further Oh Jesus As long A person can hold Into his vision Then there is always A chance for me To move and act Into his present circumstance No Or the other way around Para que Jack Para que Jack se equivoque Oigame Listen to this Mientras usted se aguante de su visión Siempre va a tener el chance De moverse de su presente circunstancia Porque usted no está viendo las circunstancias Usted está viendo más allá de las circunstancias Porque usted está viendo más allá de las circunstancias Mateo 15, 14 Ya estoy terminando Me quedan 11 minutos ¿Sabes algo? Que un ciego no puede guiar a ciego A blind man can't lead another blind person ¿Cómo yo puedo guiarlo? How can I guide you? Cuando usted no tiene visión, usted está ciego When you don't have vision, you are blind Pregúntele al marido Ask your husband ¿Cuál es la visión tuya para nuestra casa? ¿Cuál es tu visión para nuestra casa? Y los solteros, pregúntele al ángel Cinco people, ask the angel Dígale, ¿cuál es tu visión para nuestra casa? Pregúntele, ¿cuál es la visión para nuestra casa? Y todas las esposas quieren una casa linda Y todas las esposas quieren una casa linda Aquí no quieren nada de la mujer acá Maybe not on this side, but maybe here So, mire lo que dice allá Look at what it says there The hellos Let them alone Son ciegos guiando a ciegos They are blind leaders of the blind Y el ciego guiará al ciego Ambos caerán en el ojo And if the blind lead the blind Both shall fall into the ditch ¿Cómo yo puedo guiarlo a usted Donde yo nunca he estado? How can I lead you To where I've never been? ¿Cómo yo puedo darle guianza a usted Si no hay visión? How can I guide you If there is no vision? ¿Ustedes están acá? Are you here? Si usted nunca se ve más allá Del problema que tiene If you never see yourself Beyond the problem you have Agárrese de la visión Y aguántese Hold on to the vision Que eso va a cambiar That will change it Dile que esa circunstancia va a cambiar Say that circumstance Givele un aplauso a Jesús Give Jesus the applause Ahora mire esto Now look at this Eso fue la mañana That was of this morning ¿Cómo Dios? ¿Cuál es la visión de Dios Para nuestro ministerio, el re Jesús? What is the vision of God For our ministry, King Jesus? ¿Cuál es la visión de Dios Para nuestro ministerio? So God spoke to me Dios me habló And God has spoken To many apostles and prophets Dios le hablaba a muchos Apóstoles and prophets From the house Apóstoles y profetas de la casa And outside the house Y de los que son fuera de la casa And that have come to integrate The word of the Lord For the house Y han venido a integrar La palabra del Señor Para la casa El 2021 El Señor me habló Aquí en el altar Me dijo The former glory of this house Has ended Dijo La primera gloria de esta casa And the latter glory Has begun Y ha comenzado La gloria Postrera Desde ese momento Comenzó algo diferente From that moment Something different Started And from that moment The worst trial And circumstance I've ever been through In my life The most severe trial I've gone through Yo he pasado Yo he pasado Yo he pasado una prueba Severa Desde ese momento So what happened Entonces ¿Qué pasó? How can you go through trials ¿Cómo usted puede pasar pruebas When you obey in God Cuando usted está Obedeciendo a Dios Because God Has always Something bigger For you Porque Dios Siempre tiene algo Más grande Para usted Mírame todos Le voy a hablar Con mi corazón Everyone look at me Hasta que le hayas probado ¿Pero ese aplauso Para Jesús O es para Para San Martín de Porre ¿O es para San Martín de Porre? Vamos, grite Come on, shout Dios no puede confiar en usted Hasta que Él le pruebe Dios no puede confiar en usted Hasta que Él le pruebe Dios no puede confiar en usted Hasta que lo pruebe Hasta que Dios te pruebe Con el dinero No te puede confiar más dinero Hasta que Dios te pruebe En tu fidelidad Y su compromiso a Él No te puede confiar más Nosotros los cristianos No pasamos cosas por nada Siempre es para confiarnos más It's always so that We can be entrusted With more Always Siempre So God tested me Dios entonces me probó Yo profeticé Acerca del sacudimiento mundial Yo fui el primero Y yo fui el primero En ser sacudido I prophesied Of a global shaking I was the first one To be shaken La gloria primera Terminó en caos That former glory Character Dios probó tu corazón God tested your heart Dios probó el carácter God tested character Dios te probó tu fe God tested your faith En medio de una pandemia In the middle of a pandemic Tuviste que estirar tu fe Para que Dios proveyera You had to stretch Your faith to another level Ustedes me escucharon Did you hear me? Dije ustedes me escucharon I said did you hear me? No los escuché Ustedes me escucharon I couldn't hear you Did you hear me? Cuando Cuando esa Transición Estaba ocurriendo El Señor me dijo The Lord said to me Solamente un remanente Va a entrar contigo A esa gloria postrera Only a remnant Will enter into That latter glory With you Y el resto Va a volver a su estado Del pasado The rest will go back To their former state Y me dijo Ellos van a comenzar A quejarse Para buscar fallas En ti He said They're going to begin To complain To find faults In you La iglesia Sin darse cuenta The church Without realizing Porque ellos No están Donde tú estás They are not Where you are Ellos no ven Como tú ves They don't see The way you see Porque para usted Ver como yo veo Usted tiene que ver Como Dios ve Because you can see The way I see You need to see The way God sees Usted dice amén Would you say amen? And God says Something very powerful Y Dios dijo Algo muy poderoso Marcos capítulo 8 Verso 18 Mark chapter 8 Verse 18 ¿Cómo es posible Que una persona Vea físicamente Y oiga Y esté ciego Y sordo That a person Can see physically And hear Yet they're blind And they're deaf Porque no está Viendo como Dios ve Because they don't See the way God sees Teniendo ojos No veis Having eyes Heating not Y teniendo oídos No oís Having ears Hear ye not No recordáis And do ye not Remember Muchos hablan El mismo idioma Many speak The same language Pero hay muchos But many Que They don't want To go further No quieren ir Más allá Se quedaron They stayed there Others are in a valley Of decision Y Dios me dijo Van a empezar a quejarse The Lord said They'll begin to complain Y después de la queja And after the complaining Me dijo el Señor The Lord said Comienzan las Acusaciones Accusations Will begin Contra tu persona Against you El diablo acusa En tres áreas The devil accuses In three areas Tus palabras Your words Tu carácter Your character Y siempre te promete Algo And he'll always Promise you Something Que nunca vas a Poder alcanzar That you will never Be able to attain The accusations Came Vinieron las acusaciones Todavía hay En el internet And they're still there On the internet Comienzan a criticar Me dijo Van a comenzar A retroceder Su compromiso And they'll begin To go back On their commitment They're not gonna Make the transition No van a hacer Esa transición Muchos van a volver Al estado original Many will go back To their original state Segunda de Pedro Capítulo 2 Verso 22 O sea que no hacen La transición A eso nuevo Meaning they won't Transition into the new thing Aunque están Aquí sentados Even if they're sitting In here They lost the hunger For God Perdieron el hambre Por Dios Perdieron el deseo De buscar a Dios They lost the desire To seek God They become familiar With the word And the presence of God Se familiarizaron Con la palabra Y la presencia De Dios Y algunos Volvieron al estado Original De donde vinieron Went back To the original state From where they had Come out of Pero les ha acontecido Lo del verdadero proverbio El perro vuelve A su vómito Y la puerca Lavada Revolcarse En el lobo But it has happened Unto them According to the true proverb The dog Returns to his own vomit And the soul That was washed Back to wallowing In the mire En el momento En el momento Que usted Decide That you decide No Transicionar A algo más de Dios Comienza a echar para atrás Comienza a echar para atrás You start to go backwards Usted se sentaba De primero en la fila Ahora es el último You used to sit In the front row Now you sit All the way in the back You sending a message To God And to me Con eso Me está enviando Un mensaje A Dios Y a mí Está diciendo I am not committed To this house Yo no estoy comprometido A esta casa I don't want to be In this house Yo ni quiero estar En esta casa I give you The liberty Pues le doy la libertad Si usted no va a ser Parte de ese remanente Que va a cargar La gloria de Dios Que vuelva la religión A la iglesia Donde vino Go back to religion To the church You came from Pero yo y mi casa But as for me In my house Dije yo y mi casa I said but as for me In my house As for me In my house Dije yo y mi casa I said as for me In my house Serviremos a Jehová We will serve the Lord So many of those people Pero muchas de esas personas Comenzaron a beber Started to drink again Comenzaron a fumar Started to smoke Volvieron a la depresión Y al miedo De donde salieron They went back To the depression And the fear They had come out of Retrocedieron Tu compromiso Eso no fue De noche a la mañana They went backwards In their commitment Tomó un proceso It doesn't happen overnight It's a process Men listen No hicieron la transición They didn't make The transition A lo nuevo Into the new ¿Cuántos de ustedes acá Quieren ver algo nuevo En su vida? How many of you Want to see something new In your lives? Look at how many people Raise their hands But there are people All in the prophets Were until John La ley y los profetas Eran hasta Juan Ya que no se oye Afuera bien Since that time Desde entonces The kingdom of God Is preached El reino de Dios Es anunciado Listen Escuche And every man Y todos Press Se esfuerzan Les pasó por arriba And that just went Over your head ¿Cuántos de ustedes Saben lo que es Apretar? How many of you Know What it means To press To pressure The rest of you Don't know What that means Lift up your hands If you do Do you know What it means Empujar To press Means to push Empujar It means to push Usted le dice A la generación De hoy But you say To today's generation Empuja Para cosas más grandes Press Push for bigger things Y le va a decir I don't have time And they'll say Yo no tengo tiempo Press Empuje Los visionarios Visionaries Te van a empujar Will push you Como visionario De esta casa As the visionary Of this house I will push you Yo a usted Lo voy a empujar Me ayuda I will push you Yo le voy a empujar Dile a que está al lado Press Empuje Empuje Esfuércese Esfuércese a orar Esfuércese a buscar a Dios Esfuércese a sembrar Esfuércese a pactar Esfuércese a orar Esfuércese a predicar Esfuércese a avanzar Esfuérzate Press Alto ese aplauso You have a strong applause Press Dile que está al lado Press Tell your neighbor Empuje La transición The transition Se acabó el tiempo And the time is up De lo temporal A lo eterno From the temporary To the eternal From time to eternity From the natural To the supernatural From old wine To new wine All of these Are transitions You need to make From the past To the future De la unción A la gloria From the anointing To the glory Levanta su mano Y diga Señor I press Lift up your hands And say Señor Yo empujo Dios me dijo La gloria The Lord said In the glory De esta casa Terminó The glory of this house The first one finished ¿Qué se requiere Para transicionar? Now what's required To transition Toda transición Requiere cambio Every transition Requires change Toda transición Requiere cambio Every transition Requires change De gordo a flaco From fat to thin Cambio See a change De pobre a rico From poor to rich Cambio See change Dice Javier de flaco Good too And someone says From thin to fat ¿Me entendieron? Everyone understand that Tiene que hacer cambio But you need to make A change ¿Cuántos están dispuestos A hacer cambios? How many are willing To make a change? You need to make changes ¿Te tiene que hacer cambios? Stop wasting time In your phone And social media Deje de perder el tiempo En el teléfono Y en los medios sociales Póngase a escribir La visión Para su empresa And write out The vision For your company Touch name And tell and press Toque al vecino Y dígale Empuje Vamos a entrar Esa gloria So we're going to Enter that glory Se requiere cambio Which requires change Todos digan cambio Everybody say it Change Digan cambios Say change Cambio de mente A change in your mind Cambio de corazón Y cambio de mentalidad A change in your heart A change in your mentality Can I hear an amen on that? Escuchas a amen Alguien dice Pero yo sigo mi vida Como normal Someone would say But I'm just living My life per normal I don't care I don't have to change Yo no tengo que cambiar Hay consecuencias De no transicionar Y de no cambiar There are consequences For not changing For not transitioning Dios tiene una gloria Grande para ti God has a great glory For you La gloria Que vistes Es incomparable A la que viene The glory you saw Is incomparable To the one that is to come What are the consequences In our transition? ¿Cuáles son las consecuencias De no transicionar? Uno One The essence will be bad La esencia será mala Two Dos El ciclo de tu pasado Se va a repetir The cycle from your past Will be repeated Vas a duplicar Los errores Del pasado You're going to duplicate The errors Of the past Tu corazón Se va a volver duro Your heart Will become hardened Vas a criticar A los hermanos Que están en lo nuevo You're going to criticize The brethren That are in the new Because you're not there Porque usted No está allí Muchos van a quedar Tirados En el desierto Many will just Stay strewn In the desert Como el pueblo de Israel Like the people of Israel Some will dry up Algunos Se van a secar Spiritually Espiritualmente Others will stagnate Otros se van a estancar Others will burn out Otros se van a quemar Otros se quedarán irrelevant Others will become irrelevant Yo no nací en este mundo Para ser irrelevante I wasn't born into this world To be irrelevant Tú no naciste Para ser Uno más del montón And you weren't born To be just another one In the bunch Tú naciste Para sacudir naciones You were born To shake nations Tú naciste Para hacer Cosas grandes En el reino You were born To do great things In the kingdom You were not born To be irrelevant Usted no nació Para ser irrelevante Esta gente Make the transition They will go back Into their condition Van a regresar A su condición anterior Others will be removed Otros serán removidos Others their mantles Will be removed Otros se les va a quitar El manto They will never be carriers Of the glory of God Nunca serán portadores De la gloria de Dios Lucas 19.44 Lucas 19.44 Y después le voy a narrar Algo importante Y te derribarán A tierra Y a tus hijos Dentro de ti El pueblo de Israel Que no discernió El tiempo de su visitación No dejarán ti Piedra sobre piedra Por cuanto no conociste El tiempo De tu visitación And they shall not Leave in thee One stone upon another Because thou knewest Not the time Of thy visitation No conociste No viste El tiempo De tu visitación Because you didn't know You didn't see The time Of your visitation Dios está visitando Su pueblo God is visiting His people Y Dios te ha traído La solución A tu problema Pero no la has visto And God has brought The solution to your problem But you haven't seen it Porque no conociste El tiempo De tu visitación Because you knewest The time Of thy visitation King Jesus Ministerio Ministerio El Rey Jesús Este es el tiempo De nuestra visitación This is the time Of our visitation Míralo Levanta las manos Disciérnelo Lift up your hands And discern it Este es un tiempo De visitación Este es un tiempo De visitación La presencia De Dios Está acá The presence Of God And God Is touching People Dios está tocando La persona No discerniste El tiempo De tu visitación The time Of your visitation Por la gracia De Dios Soy uno De esos apóstoles Del último tiempo Hay doce Apóstoles En el mundo Ahora mismo There are twelve Apóstoles In the world Del último tiempo Con la asignación Del último tiempo With the end time Assignment And by the grace Of God Y por la gracia De Dios I am one of those Yo soy uno De ellos And I'm not saying That as a prideful And arrogance Y eso no lo digo De manera orgullosa Como arrogante Simplemente Es que Dios Me lo ha hablado A mí Y a otros Hombre de Dios Dios me ha levantado Para hacer la trompeta Para ser uno De esos Que suena La alarma Que Cristo Viene pronto Yo sé que En esta área Del mundo Soy uno De esos Apóstoles Del último tiempo Esos visionarios Que está empoderando Al pueblo Para la venida De Jesús Le doy un aplauso So give them an applause I ask the Lord Yo le pregunté Al Señor Señor Lord ¿Cuáles son las señales Que yo he hecho Que yo he hecho La transición Que yo he hecho la transición Que yo he hecho la transición Y si yo no me dio Y si yo no me di por vencido Usted tampoco Y si yo no me di por vencido Y si yo no me di por vencido Empuje Esfuércese Esfuércese Dije Esfuércese Dije Esfuércese El Señor me dijo Señor How I know Yo le pregunté Señor ¿Cómo sé Que yo he hecho La transición Él me dijo Va a haber un cambio En tu voz Desde que el momento Que yo pasé esa transición Yo pude ver Un cambio En mi voz Hay un peso En mi voz Que no tenía antes Estaba ministrando En Panamá Me trajeron Una mujer En demoniada Solo le digo Una orden El demonio La soltó Y el demon Let her go Hay una autoridad En mi voz Que antes no estaba Se requiere ver En el Espíritu Para saber Lo que yo Soy en Dios Si nunca sabes Quien soy En Dios Nunca me vas a honrar Y siempre te vas A familiarizar Con lo que te enseño Si yo no Disierno Lo que tienes De Dios Yo te voy A despreciar I will despise You Many people Muchas personas Cometen el error De tomar la decisión De tomar la decisión En base a lo que ven Lo temporal Pensaron Estos ministerios Se terminó Este ministerio Se terminó Lo que no sabían Pero lo que no sabían Que Dios Está con nosotros Es que Dios Está con nosotros Y si Dios Con nosotros ¿Quién Contra nosotros? Digan amén Esa palabra Say amén A esa palabra So Estoy terminando And I'm finishing 2020 es el comienzo De una nueva década 2020 Es el comienzo De una nueva década Señor me dijo Lo que va a ocurrir Por los próximos Diez años Es una década Diferente Que hubiera un Sacudimiento Mundial Que hubiera un Sacudimiento Y el primer Sacudimiento Vino conmigo Y el primer Sacudimiento Vino conmigo Mira lo que le voy a decir El Señor dijo Me dijo En una palabra Profética Por uno de mis Profetas Los próximos Veinte años The next Twenty years Los primeros Tres Son años De limpieza The first Three will be Years of Cleansing En el quinto Año Del tres Al quinto Año Son años De gloria Then from The third To the fifth Year Those are Years of Glory Of harvest Something else God said to me The most prosperous Years for King Jesus ministry Are the next Seven years To come Where are the Visionaries To receive it Muchos Que se fueron Dirán Many of those That left Will say Why did I leave But you didn't Hear that So that glory Lo primero Que cambió Fue mi voz The first thing That changed And it was My voice My voice Mi voz God put such A weight of glory In my voice Vi manifestada Esa gloria En Perú Y en México I saw that glory Manifested In Peru And in Mexico Todo lo que Le acabo De narrar Everything I just narrated Todo lo que Ha sucedido Everything That has happened Es por una razón Is for a reason Por todo lo que Viene Because of Everything That is coming Y lo que Viene Es grande And what's Coming is big El 2020 2020 2020 2020 5 de la tarde Pastor Sabino Estás acá 5pm Pastor Sabino Is here Ven para aquí Adelante Would you come up A las 5 de la tarde At 5pm Get a microphone A las 5 de la tarde 5pm Fue en pleno COVID And it was During COVID A las 5 de la tarde Take your seat Toma asiento ahí Ahora te llamo A las 5 de la tarde At 5pm Primeramente Quien es el que Tiene esta experiencia Well first Who had this experience Dios siempre escoge Al que usted No se imagina God always chooses The one you least Imagina Why didn't God Choose me for that God chose him Así que deje de hablar Basura Porque Dios Lo escogía a él So don't talk Garbage God chose him Pero dile fuerte ese aplauso But give him A strong applause A las 5 de la tarde It was at 5pm Es un hombre De testimonio He's a man With a good testimony Es un pastor Que ama las ovejas He's a pastor He's a pastor That loves the sheep Es un hombre De integridad He's a man Of integrity 17 años Con nosotros He's been with us What 17 years 19 years A las 5 de la tarde So at 5pm Llegó A las 5 de la tarde Llegó al hospital Con una trombosis With thrombosis Y con los pulmones Colapsados And his lungs Had collapsed Y el doctor Le dijo The doctor Said to him No podía entrar Nadie con él Por el COVID No one could go See him Because of COVID So the doctor Said You need to sign this Que a las 12 de la noche Vas a morir Because at midnight You'll be dead A las 12 de la noche Él no quiso firmar He didn't want to sign the papers A las 12 de la noche At midnight Empezó a escuchar En el hospital He started to hear In the hospital ¿Qué decían en el hospital? What were they saying In the hospital? No, no Di qué decías Rápido Vamos a irlos trabajando Para irlos rápido ¿Qué decían los médicos ¿Qué decían los médicos? Ya murió ¿Qué decían los médicos? Los médicos Empezaron a hacer A las 12 de la noche Ataque al corazón Ataque al corazón Los tiraban en unos cajones Para sacarlos Del hospital ahí mismo He said that at midnight He started to hear Doctors say This one had a heart attack That one had a heart attack They would take them On their sheets Or bed sheets Cut off the tubes And throw them Into the dead bodies Into these carts Cuando él sale Del cuerpo When he then Comes out of his body Él tuvo una experiencia Personal Que la voy a pasar He had a personal Experience I'll share that Con el Señor El Señor Lo estaba esperando With the Lord When he died Si usted muere When you die Who's going to be there To receive you Who's going to receive you Alguien levantó la mano Que la Virgen María Lo estaba esperando Did someone think Virgin Mary Was going to come And get you No How many of you know It's going to be Jesus Christ That's going to receive you When you pass Gente que dice La Virgen Mary Some people say La Virgen María So él murió So he died Voy a cortar la historia And I'm going to make The story short El Señor le dijo Te voy a llevar A mi casa The Lord received him And said I'm going to take you To my house Cuando llegó Vio la casa When he arrived He saw the house Él pensó Que era el cielo He thought it was heaven Y en la casa Decía Ministerio Internacional El Rey Jesús But that house Had a sign That said King Jesus Ministry I'm Too much like Y el Señor dijo And the Lord said Y él vio Que la casa No tenía techo He saw How that house Didn't have a room Ya que está muy chillona No ella Lavó el micrófono Si me molesta El oído I'm sorry Jackie No cool that It's the sound Okay It's the sound Yeah there you go That sound 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 Okay listen So Escuchó Donde estamos La chillona No tenía techo So that house And the Lord said This place Is a place Of open heaven Eso representa Que no tiene techo That represents It didn't have a room Él vio Y entró Por allá Por donde está el sonido Donde está Pablo Pablo ahí estuvo El Señor Así que Repiéntete ahí So he saw Jesus walking Right where the sound Guy is right there Y de repente Él vio Hacia el púlpito Muchas cosas Pasaron Pero se lo voy A condensar Hijo Si yo digo Algo más O menos Me paras Quiero ser verdadero Delante de la presencia De Dios Este tipo de Experiencia Con Cristo Con el cielo El infierno Tenemos que ser Bíblico Él entró Por ahí Con el Señor Y él empezó A hacerle preguntas Me vio parado Acá Y al verme Parado Él miraba Cómo Estaba yo Lleno De la gloria Y que de mis Poros Salía gloria Pero antes Que pasara Algo más Había Todo el liderazgo Estaba aquí parado Y el Señor Le dijo Los más cercanos A él Lo van a traicionar Y de repente Vio mi corazón Cómo Se aprieta Una manzana Se aprieta Una naranja Y ese era Mi corazón Y salía Sangre Es así ¿Y qué le preguntaste Al Señor? Yo le pregunté Por qué razón Dios estaba tratando Con su corazón Y lo que Él me dijo Y lo que Él me dijo Que lo que tenía Para usted Y para esta casa Era apenas el comienzo De la gloria Que nosotros íbamos A vivir Para este nuevo tiempo Tú le hiciste una pregunta Y le dijiste Cómo va a lidiar Con ese corazón Él lloraba Cuando lo miraba A usted Dos cosas dijo Que me impresionaron Allá en Haya Lía No traduce No en Haya Lía No No hemos llegado A esa dimensión Todavía Radio Mambila Grande Dos cosas Me impresionaron No, no, no Pero tú le preguntaste Cuando Él lloraba Y le hice dos preguntas La primera pregunta Es ¿Por qué El liderazgo Estaba ahí Y usted Estaba pasando Ese proceso Y Él me dijo Él necesita ser Cambiado Transformado Y voy a comenzar Con su familia Y voy a Continuar Con el liderazgo Para que Él pueda Cambiar su corazón Y ser transformado A lo que yo le voy a Dar Para este nuevo tiempo I'm going to change And transform His heart So that Then he can receive What I'm going to give him And the leadership For this new time In the good Tú le hiciste una Pregunta a Dios Al Señor ¿Cómo Él va a poder Confiar después Que ha pasado Todo esto? Correcto Cuando miraba El liderazgo Y ver tan poco Liderazgo Él me dijo Le pregunté ¿Cómo iba a confiar En la gente En el liderazgo Que quedara En el pueblo Que quedara Y Él me dijo Yo voy a poner En su corazón El confiar En el pueblo El confiar En el liderazgo Porque yo Voy a usarlo a Él Para traer Santidad A la iglesia Y poderle Ya le puse En su corazón La confianza Para el pueblo Ven para acá Tú viviste la experiencia La puedes narrar Mejor que yo Pregunta Cuando entraste Por ahí Con el Señor Lo primero Viste Mucho liderazgo Pero al final Ya la gloria Postrera Había muy poquito ¿Qué te dijo el Señor? Cuando había Ya poco De liderazgo Y estaba Muy Muy ¿Cómo explicarle? Venía Una gran Multitud De personas Él estaba En el altar El ángel Que custodia La presencia De Dios Estaba detrás De él Ángeles A las orillas Que portaban Jarras Que representaban La gloria Postrera Jarras De aceite Jarras Entraba Una multitud Dile lo que Viste Cuando te mostró La multitud Hasta 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 Dile De carro Ahí venían Ancianos Niños Adultos Todas las edades I saw People Of every age Come Venían Vestidos De blanco And they were All dressed In white Y cuando Y cuando Entraban Por acá And when They came In here Mientras El apóstol Hablaba Envuelto En una luz Y con Sus poros Radiando Esa energía La gente Caminaba Frente A People Would Come And In front Of People Were Delivered They Would Shout Las cadenas De opresión Se rompían Explotaban Con solamente Escuchar Ese timbre De voz And the chains Of oppression Would explode They would fall Off just by Hearing the sound Of his voice Y le puedo Asegurar And I can Assure You Con lo que Viví Que el apóstol No era el apóstol That apostle Wasn't Apostle Era Jesús Mismo A través De él Himself Doing it Through him Y solamente Le pregunté Esto Estamos Ya viviendo Estamos Viviendo Ya La gloria Postrera Y me dijo Aún No Porque Todavía Lo que Yo tengo Para él Es apenas El comienzo De lo que Tengo Para esta Casa Eso Fue La Primera Parte Porque Después Dios Te habló De los Que Habían Hecho La Transición Ya Así Ahí Era La Gloria Postrera Mientras Había El Liderazgo En Esta En Esta En La Segunda Parte Había Mucho Liderazgo Pero Dijo Dos Cosas Hay Muchos Que Aún No Han Hecho La Transición Su Corazón Aún Están Físicamente Pero Su Corazón No Está Con Él Y Los Que Quedaron Necesitan Hacer La Transición Para Poder Estar A Su Lado Y Poder Sostener La Mega Cosecha Que Viene Para Esta Casa The Mega Harvest Coming To This House Ok Ok Me Y Dijiste que la última ya cuando era la gloria postrera You told me the last part of it when you saw the latter glory ya ha visto muy pocos liderazgos you saw very few leaders left I wrote I have everything you said but the Lord told you then that many of them had not transitioned because they became familiarized tell them that those people that did not transition he told me and he was crying I saw his tears he said many of those that are there have not yet transitioned because they become familiarized with me and with my apostle and so that they can go to where he is it is necessary for them to make that transition she is donde pude verlo a el primeramente cuando la mano apretó su corazón and that's when I saw the heart y salía sangre sangre his heart I saw blood de ese corazón y el pueblo el pueblo que estaba aquí los líderes que estaban ahí eran muy pocos para sostener lo que Dios va a traer para esta casa the leaders the leaders that were standing here were very few and couldn't sustain all the people that God was going to bring into his house thank you gracias a ver usted tiene el Espíritu Santo you have the Holy Spirit cuántos de ustedes en su Espíritu ven, perciben que esa experiencia de Dios that that experience is of God would you raise your hand será posible is it possible que todos ustedes estén equivocados that all of you are wrong que yo esté equivocado and I'm wrong con todo esto with all of this hay gente que lo juzga y lo juzga mal there are people that judge him and judge him incorrectly yo le pido a Dios I ask God que usted no se quede that you don't que usted entre en esa gloria don't stay behind enter into that levante su mano al cielo ladder glory lift up your hands no podemos perder el tiempo de nuestra visitación we can't miss the time of our visit all the Logo опodule those the pages